Bienvenidos a Salud Verde, plantas medicinales al servicio de la salud. Hoy hablaremos sobre la menta, una planta con muchas características. Es digestiva, ayuda a aliviar los resfríos, también es analgésica. Acompáñanos a conocerla. Como cada programa nos encontramos con el biólogo Jorge Cabrera del Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI, del INS. Biólogo, cuéntenos cuál es la principal o cuáles son las principales características de la menta y de dónde proviene. La menta es una planta introducida en el Perú. Nosotros tenemos el término naturalizada porque, si bien es cierto, la trajeron los españoles en el proceso de la conquista, ya se ha hecho parte de nuestra cultura y qué innegable, en los hogares la gente usa menta. Desde los aspectos culinarios, como por ejemplo echar una ramita de hierbabuena, a los frejoles o al caucau, ¿no es cierto?, hasta las famosas infusiones que tienen una serie de utilidades para nuestra salud. La menta es una planta aromática que pertenece a la familia Lamiasia y el género botánico es el género menta. Se escribe igual, solamente con una H, antes de la A final. Y tiene muchas utilidades, como lo has mencionado. Una de las principales utilidades es que es una planta que sirve para aliviar los resfríos, estos catarros y esos síntomas de molestia que uno tiene. También es una planta calmante, es una planta que ayuda a calmar los nervios, es una planta sedante. También es una planta que ayuda a calmar los dolores de cabeza, podríamos tomar también una infusión para ello. Pero su principal aplicación es que es una planta digestiva. Nos va a ayudar a aliviar los cólicos, los dolores de barriga, por una mala digestión. Así que ya saben, ¿no? El problema después de haber comido algo, se puede tomar una infusión de menta y le va a ir muy bien. Y agarramos un pequeño trozo de la planta, por ejemplo, de este tamaño. Y este pequeño trozo de la planta lo vamos a poner en una taza de agua hirviendo. O ya sea, ponemos la planta primero y le echamos un chorro de agua encima, pero agua muy caliente. Y esperamos tres a cuatro minutos y podríamos endulzar con miel de abeja, si lo deseamos. O si no, simplemente así, sin azúcar. Y de esa manera, el agua caliente va a extraer los aceites esenciales y los diferentes componentes que la menta tiene. Y que nos va a ayudar a ese proceso de calmar los problemas digestivos. Repetimos, aliviar los dolores de cabeza, a calmar los nervios. Una planta sedante, ¿cierto? Y también con los síntomas de los resfríos. Es una planta muy recomendada, sobre todo para épocas de invierno. También es utilizada en vaporizaciones. La menta se puede utilizar juntamente con el eucalipto, por ejemplo, para poder hacer algunas vaporizaciones en esta temporada de frío, en estas temporadas de tos o de enfermedades que afectan el sistema respiratorio. Para aliviar estos síntomas molestos, podríamos también usar la menta a manera de vaporizaciones. Y no nos queremos olvidar, por supuesto, de la hierbabuena. Porque la hierbabuena es una planta medicinal también que pertenece al género menta, pero que también la podemos machacar. Y ese jugo tiene propiedades antiparasitarias. Ayuda a expulsar los oxiuros. ¿No? Estamos hablando de los oxiuros, de esos gusanitos blanquitos pequeños, que pueden ser expulsados a partir del jugo de la hierbabuena, que es una variedad de la menta. Bueno, vemos que es una planta que podría crecer fácilmente en la casa. ¿Cómo la sembramos? ¿Cómo la cuidamos? ¿Al sol? ¿A la sombra? Explíquenos, por favor. Es una planta que, como podemos observar, es de pleno sol. Crece a partir de porciones como esta, como las que he arrancado. Esta porción yo la podría sembrar en una maceta y a partir de ahí van a crecer nuevas plantas de menta. Así que es una planta muy bondadosa. Todos nosotros podemos tener una planta de menta en casa. Es más, el Jardín Botánico de Plantas Medicinales del INS ha regalado en algunas ocasiones plantas de menta. Así que esté atento a la página web del INS porque cada cierto tiempo nosotros regalamos plantas de menta para que usted las pueda tener en su hogar. Biólogo, conocemos que a la muña también la conocen como la menta andina. Cuéntenos, ¿cuál es la diferencia con la menta que tenemos aquí y la muña? Bueno, primero, ¿qué te parece si hablamos de las semejanzas? La muña y la menta pertenecen a la misma familia botánica, que es la familia Lamiasia. La familia Lamiasia la podemos reconocer porque el tallo de las Lamiasias es cuadrangular. Es una observación muy interesante porque las plantas, todos nosotros pensamos que tienen el tallo circular, pero las Lamiasias lo tienen de forma cuadrangular, como un cuadrado. Y lo que sí las diferencia es que son géneros distintos. La menta que yo tengo aquí en mi mano, este es del género menta y es introducida. La muña, a la que le dicen menta andina, es una planta nativa del Perú y pertenece al género Mintostakis. Entonces, estamos hablando de dos géneros totalmente distintos, con algunas diferencias que a los botánicos les ayuda a poderlas clasificar en géneros distintos. Muchas gracias por la información, biólogo. Nos han escrito muchos sobre cómo podemos conocer el Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud. Recuerden que tenemos dos, uno en Jesús María y otro aquí en Chorríos. Cuéntenos, ¿existe en este contexto de COVID-19 visitas virtuales, guiadas, de repente? Así es, Esmeralda. El Instituto Nacional de Salud, pensando en usted, querido amigo que nos visita y que está pendiente de las novedades en nuestra página web, ha programado visitas guiadas virtuales. Ya desde hace algunos meses atrás, en vista de que tenemos que guardar el distanciamiento social y el Instituto lo respeta al máximo como ente de salud, usted nos puede visitar escribiéndonos un correo electrónico. La dirección es visitasjardin, todo minúscula, sin tilde, visitasjardin.gov.pe Escríbanos un correo y menciónenos qué día y qué hora entre 8 y 34 de la tarde le gustaría a usted tener una visita guiada y un profesional experto en el tema de las plantas medicinales lo va a agendar. Estamos para servirle. Hoy hemos conocido a la menta y sus propiedades. Si tienen consultas, escríbanos que nosotros con gusto les responderemos. Nos vemos la siguiente semana. Salud Verde, plantas medicinales al servicio de la salud. BICENTENARIO DEL PERÚ